Así ya, pero que la Venecia se acerque un poquito más, así mira. Pero pues aquí también están muy chidos con mi agro. Ahí déjanos en el piso. ¿Cómo cayó? ¿Cómo se dio? Cabeza, les presento a mi maestra, Paquita Cabeza. Ella es bióloga, matemática, científica, guía turística, gastronómica. Trabaja en la SED, de todo la SED. Es la que me ayuda cuando no puedo. Seguiremos en el camino, ella dice que sigamos. Ah, pues sigamos. No, no, entonces para seguir con la investigación. O sea, ¿dónde va? O sea, que Paquita Cabeza nos va guiando. Ah, bueno. Está agarrando el pie. Está agarrando el pie. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, producción? ¿Estás bien? ¿Estás bien, producción? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sol! ¡Sol! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no...